Para ti que quieres disfrutar este verano sin culpas, hoy comprobaremos la resistencia y rapidez de Nutribullet haciendo un delicioso y saludable process. Vamos a empezar en cronómetros listos en 3, 2, 1. Listo. Servimos. Comprobado, con Nutribullet tendrás un process con hielo perfectamente triturado en menos de 10 segundos.